Este sector es auspiciado por Frit Carriel, sabor tradicional. La verdad que es súper divertido hacer televisión. Con Valen. Con Valen, exactamente. Ah, muy bien. Con Valen. Si no fuera con Valen... No sería tan divertido, ¿eh? En realidad, con Fernando, con Nicole, con ustedes que son mis amigos, la paso, pero genial. ¿Qué voy a cocinar? ¿Qué voy a cocinar? Mira, estoy empezando ya a calentar las sartenes, mis ollas y sartenes. Voy a hacer una deliciosa chuleta de pavo. Escuchá bien, se acerca la Navidad. Entonces, en la Navidad tenemos dos ingredientes que son los más comunes para comer. En realidad, tres. Pollo, pavo y chancho. Entonces, el otro día te enseñé a hacer un pollo relleno. Y sidra. Hoy día te voy a enseñar a hacer unas deliciosas chuletas de pavo. Venga. Pero con un arrocito. Un arrocito de espinaca. Genial. Estas son deliciosas, ¿por qué? Porque llevan cervecita, cervecita rubia, acá como está acá. ¿Cómo yo? Sí, como usted. Cerveza. No, cerveza. Cerveza, cerveza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué? Sartén caliente, ¿eh? Sartén caliente, bien calentita. Le vamos a poner un chorrito. Yo lo digo. Díganlo a usted. Un chorritito de aceite. Eso. Me gusta. Un chorrito de aceite. Ya. Vamos, Fer. Eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle las chuletitas que se vayan sellando. Un sellado nomás. Un sellado nomás. Sin miedo, ¿eh? Sin miedo. Lo vamos colocando acá y le vamos a poner encima un poquito de sal y un poquito de pimienta. Mientras tanto, atentí, porque te voy a enseñar cómo hacer un arroz de espinaca. Acá puse a hervir la espinaca con agua y lo vamos a colocar dentro de una licuadora. Así, toda completita. La espinaca hirviendo unos... ¡Epa! Caje del oficio. No pasa nada. Esa licuadora le ha pasado de todo en el año, déjeme decirle. De todo, de todo. La verdad que es una licuadora... Tenemos que poner el nombre a esa licuadora. Tenemos que bautizarla. Tiene vida propia. Mientras se va justamente a ir cocinando lo que es la espinaca, o sea, se va mezclando el agüita. Agua hirviendo, obviamente. Acá vamos tostando el arrocito. Lo que le puse fue arrocito, un diente de ajo y le vamos a echar un chorritito. ¿De qué? De aceite. Muy bien. Un chorritito nada más. Apáguela, apáguela. No me vas a dejar. Tráigala, eh. Tráigala. ¿La traigo? Tráigala, tráigala, Valentina. Puedo. Mira, eh. Mientras tanto, yo voy dando vueltas a las chuletas. Está saliendo. Sin miedo. Aquí tiene. Mira. Mira cómo quedó esta agüita con espinaca. ¿Ya? Pusimos acá adentro el arrocito aceite ajo. Le puse una taza ¿de qué? De arroz. Entonces, la medida es... Doble de agua. Como la medida, dos de agua. Pero soy una excelente alumna. ¿Qué voy a hacer? Mirá, eh. Vamos a llenar una taza ¿de qué? De esta agua, pero la estoy filtrando con un colador y le voy a echar, eh. Mirá. Ahí va. Una. Vamos con la segunda. O sea, por una taza de arroz son dos de el agua, digamos, de líquido. Exactamente. Y ahí va la segunda, que va con toda la esencia de la espinaca. Y ahí va. Las dos tacitas. Una taza de arroz, dos de agua. Le vamos a echar un poquitito de sal. Acá, en este momento. Ahora, si son dos tazas de arroz, son cuatro del agua. Ahora, si vos querés un arroz graneado, son cuatro de agua. Por ejemplo, el arroz tostadito lleva menos agua. Mirá, Valen. Mirá, como el arroz teníamos a Valen prestando atención. Y el arroz con queso lleva cuatro de agua, por ejemplo, porque... Es más aguachento. Es más aguachento. Bueno, mirá. Entonces, antes de irnos al corte o antes de irnos a seguir con el programa, te voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Estas pechuguitas de pavo, solamente queremos sellarlas. No hace falta que las queremos cocinar. ¿Qué voy a hacer en este momento? Sardín caliente. Con el fondo de cocción que quedó acá de la pechuguita que se va pegando, todas esas cosas, eso no lo tenés que... Eso es lo que realza todos los sabores. Le vamos a poner... Mirá, atenti, ¿eh? Esta es la técnica. Atenti. Siruelos pasa, ¿no? Siruelos pasa y le vamos a poner sobre la sartén pimienta, ¿eh? Pimienta. ¿Para qué? Para que la pimienta no te vas a pegar acá porque te va a hacer toser. La pimienta va a reventar y va a hacer que agarre todo su buen picón. Una vez que le puse esto, le voy a poner la cerveza. Mirá, así, de esta manera. ¿Cómo suena? ¿Cómo huele? ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo lindo que es esto? Así. Una lata de cerveza grande. Le pusimos la pimienta y acá le vamos a echar una o dos cucharadas de azúcar. ¿Para quitar la pidez? Una cerveza valentina. Una cerveza valentina. ¿Para qué? Para que con el azúcar y la cerveza, la pimienta y los siruelos se va reduciendo. Se tiene que reducir bastante, hacer como una jalea. ¿Por qué es esto? Esto va a quedar delicioso. Una cerveza valentina. Sí, ya hice el chiste, sé que usted llegue. Ah, no te escuché. ¿Por qué hizo ese chiste? ¿Cuál es ese chiste? Porque por rubia, no por cerveza. ¿O qué quiere decir usted? ¿Por alcólica? No, para nada. No me gusta la cerveza. Ah, mire usted. Cómo me gustan estas cosas. Estas cositas. Mirá, Fer, si sos tan amable. Soy. ¿Puedes traer un poquito más de azúcar de la heladera? Si es tan amable, por favor. Entonces, le vamos a echar un poquito más de azúcar, que me faltó, y esto hay que hacer que reduzca. Tiene que reducir. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Primero va a empezar a hacer muchas burbujas, y después las burbujas se van a hacer más chiquititas, pero más abundantes. En ese punto, en ese punto, te va a ir indicando que se va a ir haciendo jalea. Entonces, más un ratito que se va a reducir, ahorita le vamos a echar. Muy bien. Ustedes, chicos, son un equipo súper completo. Gracias. Así nos han dicho todo. Entonces, le vamos poniendo cerveza rubia, azúcar blanca. No le puse nada de azúcar negra, azúcar blanca, y esto que vaya reduciendo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para que tenga más sabor todavía? Vamos a introducir las chuletas de pavo. Mirá. ¡Oh! Entonces, esto se va a reducir con todos los juguitos del pavo. ¡Qué rico! Con la cerveza, con el ciruelo, con esa pimientita que la hemos tostado para que saque más picor, y va a quedar una salsa, pero para chuparse los dedos, te lo garantizo. No lo dudo. Hacelo en tu casa. No lo dudo. ¡No lo dudo! Mirá, lo único que falta es que vaya reduciendo. Fíjate vos cómo va la espumita, tiene que reducir y hacerse una jalea. Y ahí queda en su punto. Va a agarrar el sabor de la chuleta de pavo, los ciruelos y la cerveza. Y por otro lado, fíjate vos cómo quedó el arrocito, arrocito de espinaca, verdecito, para que haya un montón de colores en tu plato. Esto queda espectacular. Entonces, ya sabés, podés seguirnos en las redes sociales o en la aplicación de ahí de nosotros de Bolivisión para poder ver justamente todos estos detallecitos y vos podés hacer un plato en tu casa. Seguimos con más. Este sector es auspiciado por... Frit Carriel. Sabor tradicional. Mirá cómo va esto. Fíjate vos, esto ya se está reduciendo en su punto. Fíjate cómo hace las burbujitas que van haciendo cada vez más chicas. El líquido se redujo casi, 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 casi en un 60 o 70%. Tiene que quedar así, en jaleíta. Mirá cómo queda esto, ¿eh? Mirá. ¡Uh! Esto está en su punto. Acá ya puse una cama de arroz con espinaca. Queda verdecita. ¿Y cómo se emplata esto? Esto se emplata así. Vamos a agarrar y vamos a poner una chuleta, otra chuleta. Y ahí va otra chuletita más. Ahí va. ¡Qué bueno se ha hecho! Mirá esto. Esto está en su punto. Y de acá, fíjate vos cómo quedó la jalea. Quedó en su punto. Le vamos a poner los ciruelos. ¡Belly! Ahí. Mirá, un plato navideño con todos los colores. ¡Completito! Mirá, completito. Los ciruelos siempre son un producto que le va muy bien para la Navidad, para la fecha. Acá encima le echamos la salsita, la reducción de cerveza con azucita. Mirá, ¿eh? Muy bien. Y para finalizar, para finalizar, le vamos a dar unos copitos de nieve. ¿De qué? De ricota. Mirá cómo queda esto. Cambió la ricota por el perejil. Mirá, hoy día cambié la ricota por el perejil para ustedes. Que quede... Bien, me parece excelente. Mirá este plato. Este plato lo vamos a limpiar. Manuel, tranquilamente, es un plato navideño, ¿no? Este es un plato navideño que queda muy, pero muy bien. Se lució. Bueno, queremos agradecer a toda la gente que nos ha escrito. Mañana vamos a seguir leyendo los mensajes, se los prometemos. Que tengan un buen día. Gracias, Santa Cruz. Besos para todos. Un abrazo para todos. Y si hacen esta receta también, mándenla por nuestro WhatsApp para que la mostremos mañana. Manuelito, hay que probar el plato navideño. Ahora los vamos, los probamos, salgan de fotos, porque si no se me sale todo el... Gracias a la gente que nos ha enviado sus mensajitos al 691-25-706. Hay gemelitas que están cumpliendo años hoy. Felicidades para ellas. Que la celebración siga y para todos los cumpleaños también. Ay, buenos días, Nicole y Valentina. Qué hermosos, Zahir y su abuela. Un besito. Que tengan un muy buen día también. Bellos, bellos, bellos. Chau, chau, chicos. Chau, Olivia. Gracias. Nos vemos mañana, ¿eh? Mañana. Mañana seguimos leyendo. No confes a la playa, no confes a la lluvia.